Pacientes con esclerosis múltiple son víctimas de discriminación ante la falta de conocimiento por parte del sector salud y laboral para diagnosticar a tiempo este padecimiento, segunda causa de discapacidad neurológica en el país. La presidenta de la Academia Mexicana de Neurología, Minerva López, advierte que un 60% de los pacientes con esclerosis múltiple, al parecer, no reciben tratamiento. Tenemos un estimado que puede que haya entre 15 a 20 mil pacientes, 20 mil con esclerosis múltiple en el país. De esos tenemos registrados de nuestra estimación, hasta el 2009 tenemos registrados 8 mil 800 pacientes, que son los que tenemos registrados en las diferentes instituciones que están recibiendo medicamento. Los otros no sabemos si se estén atendiendo en el sector privado o no estén diagnosticados o no estén recibiendo tratamiento, entonces realmente no sabemos qué pasa con esos pacientes. De no recibir el tratamiento oportuno incrementa la posibilidad de presentar algún tipo de discapacidad. La discapacidad motora, las alteraciones para caminar, si un paciente no se diagnostica y se trata a tiempo, a los 5 años de la evolución de la enfermedad va a tener dificultad para caminar y para la coordinación. A los 8 años va a necesitar ayuda de un bastón, a los 10 años va a necesitar ayuda de un tercero y a los 15 años puede estar confinado a una silla de ruedas. Esto es por lo que es muy importante iniciar tratamiento y diagnosticar a los pacientes. La población tiene que saber que si está teniendo síntomas que aparecen y desaparecen. Mientras que en el sector laboral, la especialista comentó lo siguiente. Es muy frecuente. Muchos de mis pacientes han tenido que abandonar el trabajo porque los despiden, porque tienen a veces dificultades para moverse o por un brote les dan incapacidad y terminan siendo despedidos rápidamente de sus trabajos. ¿Cuándo hablamos de brote nos referimos a la manifestación aguda de la enfermedad? Cuando un paciente presenta un déficit que deja de ver o que deja de moverse o que deja de caminar cuando tiene una reacción inflamatoria en el cerebro, que es una de las manifestaciones de esclerosis múltiple. En México se estima una frecuencia de esclerosis múltiple de 12 a 30 personas por cada 100.000 adultos jóvenes de 17 a 35 años de edad. La prevalencia es de tres mujeres por un hombre. La pérdida de movilidad, visión y sensibilidad, fatiga y continencia urinaria, dolor, neuritis óptica y deterioro cognitivo son algunos de los síntomas que pueden presentarse de forma súbita. Algunos factores de la esclerosis múltiple pueden ser de tipo genético, ambiental o por consumo excesivo de sal, tabaco, infecciones parasitarias y de otra índole. Señal informativa, Isaura López, Villalobos.